Las aves más peligrosas del mundo. En el diverso y extraordinario mundo de las aves, algunas pueden traernos paz y alegría, con su canto y bellos colores. Pero hay otras que pueden causarnos problemas e incluso poner en riesgo nuestra vida y la de otros animales. La sorprendente ave tóxica de Nueva Guinea, un pájaro que ataca a los ciclistas y otro que no teme sumergirse en el agua. Conoce estas y otras de las aves más peligrosas del mundo. Número 13. Pitoui. El pitoui es un pájaro cantor originario de Nueva Guinea. Esta especie y sus familiares son los primeros pájaros tóxicos descubiertos. Esto debido a una toxina llamada batracotoxina, que se encuentra en las plumas y la piel del ave. El pitoui adquiere su mortífero veneno de su dieta, la cual consiste principalmente en el escarabajo del género choresine. Curiosamente, este es el mismo escarabajo que les da a las ranas tóxicas de Sudamérica su poderoso veneno. Se cree que esta toxina les sirve a las aves como mecanismo de defensa contra parásitos, serpientes e incluso humanos que son atraídos por ellas debido a sus vivos y llamativos colores. Debido a su toxicidad, los habitantes de la isla los han bautizado como pájaros basura, ya que no pueden ser consumidos. Sin embargo, en una situación desesperada podrían ser comidos luego de quitarles todas las plumas, la piel y asar la carne al carbón. Se ha sugerido que los colores tan llamativos de estas aves son un claro ejemplo de aposematismo o mejor conocido como coloración de advertencia. Número 12 Verdugo flautista. El verdugo flautista es conocido por su comportamiento agresivo hacia los humanos que se acercan demasiado a su hábitat y especialmente a sus nidos. Son originarias de Australia y el sur de Nueva Guinea. Estas aves suelen atacar con maniobras en picada y lo hacen para poder defender sus nidos durante los periodos de anidación, causándole a los humanos que se acerquen heridas en los ojos e incluso arrancarles la piel con sus garras o picos. Según el Departamento de Estudio de Lesiones de la Universidad de Flinders, se han producido varios accidentes mortales a causa de los ataques de estas aves. La mayoría de las veces, los ciclistas son los más afectados por estas, ya que suelen atacar de manera repentina directamente a la cabeza del conductor, haciéndoles perder el control de la bicicleta. Número 11 Gran Loon del Norte. También conocido como colombo común, es un gran pájaro buceador. Tienen una longitud de entre 24 y 39 pulgadas y una envergadura de hasta 60 pulgadas. Su pico en forma de lanza y sus ojos de color rojizo son la característica más destacada de esta ave. Estas aves migratorias pasan el verano en lagos y estanques del norte de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia, mientras que en invierno migran hacia el sur, a las costas del Pacífico y el Atlántico. Son piscíboros y para conseguir su alimento, pescan con su afilado pico. Para cazar se sumergen en las profundidades del agua hasta por 3 minutos. Suelen atacar a los humanos para defender sus nidos o si se sienten amenazados. Hace relativamente poco tiempo, un desafortunado incidente ocurrió en Estados Unidos, cuando una de estas aves generó un espeluznante siniestro con un ornitólogo que solo la estaba observando. Número 10. Buitres. Los buitres son aves rapaces que suelen alimentarse únicamente de los restos de varios animales, aunque a falta de estos son capaces de cazar presas vivas, que son incluso más grandes que ellos. Los buitres se encuentran distribuidos por todos los rincones del mundo, excepto en las zonas árticas como la Antártida y en Oceanía. Uno de los buitres más peligrosos es el Lamanguer, o mejor conocido con el apodo de el quebrantahuesos, y es una de las aves más antiguas del mundo. Puede pesar hasta 7 kilogramos y tiene una envergadura de entre 2,3 y 2,8 metros. Habitan en las regiones montañosas altas del sur de Europa, Sudáfrica y Asia. Las enormes alas del quebrantahuesos le permiten deslizarse sin esfuerzo sobre las altas montañas, y su dieta se conforma de la carroña y los huesos. Utilizan técnicas de caída si obtienen huesos grandes, es decir, dejan caer los huesos grandes desde una altura considerable sobre las rocas duras y afiladas para poder comer la médula que se encuentra en el interior. Esta ave no solo hace uso de esta técnica con huesos, también la utiliza para presas como las tortugas de caparazón duro. Esta técnica puede causar incidentes en humanos que estén en la zona de caza de estos animales. Número 9. Búho barrado y búho nival. El búho barrado es un búho grande y de cabeza redonda que se ha extendido en Norteamérica. Prefieren vivir en los bosques y arboledas. Estos búhos tienen una longitud máxima de 21 pulgadas y una envergadura de entre 41 y 43 pulgadas. Los búhos barrados son aves nocturnas y por lo tanto cazan únicamente de noche. Lo más interesante de estos animales es su forma de volar. Son capaces de desplazarse de forma silenciosa a través del denso bosque. Pero esta habilidad es también la que los hace tan peligrosos para los humanos. Son territoriales y bastante agresivos cuando se les molesta. O amenaza. Además no se puede escuchar cuando un búho vuela para lanzar su ataque. Por lo general atacan a la cabeza con sus garras y pico. Los cuales poseen tal filo que son capaces de arrancar la piel y causar infecciones que pueden ser fatales. Por su parte el búho nival es una de las especies más grandes y hermosas del mundo. Son originarios de la dura tundra ártica y en su mayoría son de color blanco con manchas color gris oscuro. Pesan entre 3,5 y 6,5 libras y poseen una envergadura de hasta 60 pulgadas. Sin duda alguna los humanos son la principal amenaza de esta especie. La lista de sus depredadores naturales es muy corta. Zorros árticos, jaygers y lobos. Pero se sabe que el búho nival protege su territorio de manera agresiva. Con el ataque de sus garras afiladas como navajas este logra ahuyentar con relativa facilidad a sus depredadores. Si un humano es una amenaza apuntaría directo a la cabeza y a los ojos. Número 8. Halcones. Los halcones poseen unas alas finas y acentuadas las cuales les permiten alcanzar velocidades extremadamente altas en un corto lapso. Los halcones peregrinos por ejemplo son los animales más rápidos del planeta alcanzando velocidades de vuelo en picado de hasta 360 kilómetros por hora. Sus garras afiladas y picos que utilizan para cazar combinados con su gran velocidad y agilidad representan un serio peligro para los seres humanos. Por si fuera poco son aves absolutamente territoriales y temperamentales conocidas por defender su hábitat con fuerza y atacar agresivamente y sin piedad a todo aquel que se atreva a cruzar su territorio. Todo esto se resume en una gran amenaza para los seres humanos ya que sus afiladas garras son capaces de desprender con facilidad el cuero de sus víctimas y sus picos puntiagudos están diseñados especialmente para cortar la médula espinal de sus presas. Número 7. Gaviotas. Esta especie de ave puede ser muy agresiva cuando se percata de la presencia de invasores en sus territorios ubicados normalmente en acantilados marinos o islas aunque también permanecen durante todo el año en puertos pesqueros y playas. Sin embargo el aumento de los niveles de basura les ha proporcionado una fuente fácil y segura de alimentos gracias a la cual muchas de ellas actualmente suelen anidar en zonas urbanas provocando en muchas ocasiones conflictos con los seres humanos. Al igual que otras aves las gaviotas se vuelven más agresivas durante la temporada de anidación por lo que tal vez deberías mantenerte a una distancia prudente de los nidos de estas aves. Otro peligroso factor de estos agresivos animales es que suelen atacar en grupos. Si una gaviota se encuentra sola y se siente amenazada inmediatamente les pedirá ayuda a otras aves adultas lo que resultaría en un ataque grupal de gaviotas y un final que puede ser fatal. 6. Cisnes. Los cisnes son considerados los símbolos vivientes de la gracia y la belleza. Son criaturas delicadas que además tienen la característica de formar pareja con un miembro de su especie durante toda su vida. Es decir son monógamas y es precisamente su carácter amoroso y protector con su pareja lo que los convierte en un serio peligro. Porque a diferencia de otras especies cuando sus crías u otros miembros de su familia son amenazadas o son atacadas los cisnes luchan y no se dan por vencidos. Este carácter implacable es visto en pocos animales los cuales se retiran cuando tienen pocas posibilidades de ganar una batalla. El cisne por su parte peleará hasta caer. Si son provocados no vacilarán en defenderse a punta de fuertes picotazos sin darle la oportunidad de escapar a su agresor. Así que lo mejor será observarlos desde una distancia prudente y sobre todo evitar que los niños se acerquen a ellos por más tiernos que parezcan. 5. Águilas. Las águilas son las aves más longevas ya que pueden llegar a vivir unos 70 años aproximadamente. Las diversas especies y subespecies de estos animales pueden ser encontradas casi en cualquier parte del mundo excepto en la Antártida. Las águilas han sido utilizadas por muchos pueblos y civilizaciones como un símbolo nacional y especialmente como un símbolo imperial. Mostrando tanto poderío como belleza y majestuosidad. Estos animales poseen un pico grande, poderoso y puntiagudo para desprender la carne de su presa. También son conocidas por su comportamiento agresivo y sorprendente fuerza que les permite alzar presas en vuelo que son mucho más pesadas que ellas. Además poseen una vista extremadamente aguda que les permite visualizar potenciales presas a distancia. Para que te des una idea, el águila real posee dos puntos focales en sus ojos, uno para mirar de frente y otro para enfocar la mirada hacia los costados, escudriñando a la distancia. Aunque no suponen un gran peligro para los seres humanos en un ambiente natural, en un espacio cerrado su pico y garras fácilmente podrían perjudicar gravemente a cualquier persona que consideren una amenaza. Número 4. Pájaro secretario. Esta ave rapaz poco conocida es originaria de África y posee una característica muy extraña y poco común, sus pestañas. También se dice una de las aves más exitosas cuando se trata de cazar serpientes. A diferencia de otras aves de presa, el pájaro secretario es un ave sobre todo terrestre y caza a sus presas a pie. Los adultos cazan en parejas y a veces en bandos familiares sueltos. Cada día es capaz de recorrer hasta 30 kilómetros en búsqueda de serpientes, insectos y otros animales más pequeños. Los secretarios rara vez se encuentran con otros depredadores, excepto en el caso de águilas rapaces que tratan de robar sus presas. Las águilas roban principalmente las presas más grandes y atacan a los secretarios, tanto en solitario como en pareja. Las parejas de pájaros secretarios a veces consiguen ahuyentar a las águilas e incluso pueden derribarlas e inmovilizarlas en el suelo, lo cual las convierte en un ave de mucho respeto. Número 3. Emú. El segundo pájaro más alto del mundo es el emú. No vuelan, poseen un largo cuello e igualmente unas largas piernas, las cuales les permiten correr a grandes velocidades. Su distintivo color marrón les ayuda a camuflarse con su entorno. Son aves oriundas de Australia y son de carácter curioso, ya que se acercan con naturalidad y sin recelo a los humanos. En estado salvaje se encuentran muy a la defensiva, protegiendo a sus crías y a su manada. Existen casos documentados de seres humanos en grandes aprietos gracias al comportamiento agresivo de estas aves. Generalmente atacan dando fuertes patadas y picotazos, dejando heridas de grave consideración en personas. Número 2. Avestruces. El avestruz es el ave más grande del mundo. Originarios de África, habitan en las sabanas, desiertos y praderas de todo el continente. Un avestruz adulto puede llegar a pesar hasta 150 kilogramos y medir 6 pies de altura. Pese a tener un aspecto cómico, esto es tan solo una fachada. Estas aves pueden alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora y son animales completamente territoriales, agresivos y peligrosos. Responden a las amenazas en su entorno con fuertes ataques de sus afiladas uñas, las cuales son capaces de abrir grandes heridas. Incluso se dice que pueden quitarle la vida a un león con tan solo una patada. Si su territorio o sus polluelos se encuentran bajo amenaza, pueden llegar a atacar a los humanos persiguiéndolos y golpeándolos con las patas, siendo capaces de desgarrar o perforar. Se reportan entre 4 y 5 ataques de avestruces a humanos con resultados fatales al año, lo cual es evidencia de su peligrosidad. Número 1. Casuario. Proveniente de las selvas de Australia y Nueva Guinea, este es el ave más peligroso del mundo, siendo la segunda ave más grande después del avestruz. Pesa entre 75 y 80 kilogramos y mide 5,1 pies de altura. El casuario, al igual que los avestruces, posee unas patas muy fuertes. Hay tres dedos en cada pata de estas aves, las cuales son capaces de infringir graves lesiones. Por lo tanto, un solo golpe de estos animales puede traer como consecuencia la rotura de huesos, lesiones críticas o llevar a la fatalidad. Sin embargo, el ataque no provocado de los casuarios es un evento bastante extraño. Si son provocados o se sienten amenazados, los casuarios definitivamente atacarán. El método de ataque en sí mismo hace de estos animales bastante peligrosos, ya que pueden atacar tanto hacia adelante como hacia abajo. Además, se sabe que estos animales saltan encima de su víctima, aplastándolas con su abundante peso. ¿Qué ave te pareció más peligrosa? ¿Crees que nos faltó mencionar alguna? ¿Has llegado a estar cerca de una de estas terribles aves? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!